La periodista Isabel Jiménez, 36 años, y su esposo Alejandro Cruz han sido padres de su primer hijo, Hugo. Su compañera de cadena, Son Solesonega, 42, ha sido la encargada de desvelar la feliz noticia en su programa, Ya es mediodía, un beso a Isabel Jiménez, que ha tenido a su bebé Hugo, por el momento, ni la presentadora de informativos Telecinco ni su pareja han compartido ningún mensaje a través de sus redes sociales. La almeriense ha dado a luz al pequeño menos de una semana después de coger la baja por maternidad. Fue este viernes cuando se despedía de sus compañeros de informativos que le dedicaban un emotivo mensaje, voy a echar mucho de menos a Isabel porque es una compañera perfecta, una buenísima persona y una periodista de 10. Y seguro que será una super mamá, deseando ver al pequeño Hugo, aseguró su compañero de mesa, David Cantero, 58, el periodista interrumpió a su compañera al final de la emisión para pronunciar unas emotivas palabras. Cara bonita va a tener Hugo que ya los telespectadores y compañeros de cadena estamos esperando que llegue. Isabel nos va a dejar un tiempecito porque ya va a ser mamá. Así que te deseamos lo mejor. Un besote, te vamos a echar de menos. Ver esta publicación en Instagram yo también os echaré de menos. Ojos, Isabel y Alejandro, que llevan 10 años juntos pasaron por el altar en 2009, ese mismo verano aprovecharon para celebrarlo por todo lo alto en unas vacaciones los dos solos, en esta reciente maternidad. La pareja podrá contar con la ayuda de dos buenos amigos y padres expertos, Sara Carbonero, 34, e Iker Casillas, 37. Las dos periodistas mantienen una gran amistad desde hace años, cuando la manchega trabajaba en Telecinco. Ver esta publicación en Instagram parece que fue ayer cuando Hugo aún estaba en el pantalón, según Martín. Felicidades mi amor arroba Isabel Jimenet 5. Ahora vas a saber lo que es bueno, cuando tengas la vida en tus brazos y entiendas que todo se reduce a lo esencial. Felicidades mi amor arroba Isabel Jimenet 5. Ahora podrás ver toda esa ternura y esa luz que vas desprendiendo y regalándonos siempre reflejada en lo que más vas a querer. Felicidades mi amor arroba Isabel Jimenet 5. Ahora vas a saber lo que es bueno, cuando tengas la vida en tus brazos y entiendas que todo se reduce a lo esencial. Felicidades mi amor arroba Isabel Jimenet 5. Ahora podrás ver toda esa ternura y esa luz que vas desprendiendo y regalándonos siempre reflejada en lo que más vas a querer. Bienvenido, pequeño. Todavía no lo sabes pero eres el niño con más suerte del mundo, ha escrito. Tanta es su relación que incluso se han aventurado a fundar un negocio juntas. Slow Love, su gran proyecto empresarial que presentaron en marzo de 2015. Se trata de una web de estilo de vida en la que se puede comprar una selección de productos de moda, accesorios, decoración y belleza. Más información, la improvisada y emotiva despedida de Isabel Jimenet de Informativos Telecinco. ¡Suscríbete al canal!